Cuando vemos al Presidente de la República ofreciendo un nuevo ministerio, o convertir el Ministerio de la Secretaría en el Ministerio de Gestión y Seguimiento, queremos decirle que para ello no es necesario, que tenemos la Contraloría General de la República, que es el órgano encargado de hacer el seguimiento y control a todo lo que es la gestión del Gobierno Central. Pero que sí es cierto, tiene toda la razón, él reconoce que le faltó seguimiento y control por parte de los ciudadanos, pues nosotros desde Independientes por el Progreso podemos convertirnos en esa organización de hacerle propuestas, seguimiento y control a su gestión central. Porque no es posible que él pretenda hoy día crear un mecanismo de control donde él mismo se pague y se dé el vuelto. Los venezolanos necesitamos hacerle seguimiento y control y creemos que Independientes por el Progreso, a través de nuestra plataforma, que ya está organizada en todo el país, podemos ser de gran ayuda para el Gobierno Central.